La gasolina está muy cara, yo le digo, tú te puedes quedar pensando que la gasolina está muy cara y la gasolina no va a bajar por tu voluntad, lo que tú tienes que decir es cómo elevo mis ingresos para que no me duela pagar lo que me están cobrando por la gasolina hoy. El costo de vida, los ahorros, el cansancio. ¿Por qué les digo que también los ingresos mejoran la parte del cansancio? Porque entonces tú puedes ir a un médico funcional, que son caros, pero son muy buenos, ¿verdad? Tú puedes empezar a tomar suplementos, tú puedes tener un coach, tú puedes hacerte todo lo que quieras, ¿verdad? Puedes comer mejor, la falta de tiempo. Todo esto, cuando tú elevas los ingresos, se mejora. Porque si yo tengo ingresos, pues le pago a un chofer para que me haga los mandados, le pago a una persona que me lave la ropa. El ingreso es el rey. Tu problema no es de deudas, tu problema es de ingresos. Tu problema no es que la vida está muy cara, tu problema es de ingresos. Entonces, enfócate como un láser en generar ingresos y delega todo lo demás. ¿Cómo se elevan los ingresos? Vendiendo, yo se los he dicho, estamos en un mundo comercial. Lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Warren Buffett, todos te dicen, aprende a vender. ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres que se te quite el miedo, las deudas? Aprende a vender. Lo que pasa es que todos tenemos la imagen de que vender es ir de puerta en puerta, asoleándonos, mojándonos, que nos tienen los perros, que nos tienen la puerta en la cara. Y no, eso no es vender, ¿ok? Vender es solucionar problemas. ¿A cuántos aquí les gusta solucionar problemas? Servir. Vender es ayudar a otros a lograr sus metas. Vender es cambiar vidas, salvar negocios, hacer sueños realidad. Con un producto o un servicio, encuentro un producto o un servicio que te apasione y aprende a venderlo. ¿A quién no le gusta vender? Al que no sabe. Yo tengo una amiga que todos los años me decía, qué pereza, voy con mi familia a esquiar. Y yo le decía, pero ¿cómo que qué pereza? Si eso es un viaje, pues, de lujo. Ah, porque yo no sé esquiar. Entonces ellos pasan el día en la montaña, yo paso tomando chocolate caliente o caminando por ahí sola. Digo, bueno, pero toma clases. Yo también aprendí a esquiar grande. Y claro, en los primeros dos, tres días pasé más tiempo en el poto, caída en la nieve, ¿verdad? Que esquiando, pero aprendí. Agarré un buen mentor y hoy esquío. No pues que soy la campeona mundial, pero esquío y paso feliz. ¿A quién le va a gustar montar en bicicleta si cada que se monta se cae y se vuela los dientes? Claro que no te gusta vender porque no lo sabes hacer. Pero cuando lo sabes hacer, es más, yo te voy a decir, uno se vuelve adicto a vender. A ver, los adictos a vender, pónganme yo, porque estás sirviendo gente, estás cambiando vidas y estás cambiando tu vida. Es un ganar-ganar. Yo te ayudo a ti a lograr lo que quieres con mi producto o servicio y en el camino yo gano también. Gano dinero. ¿Cierto? Entonces, es simplemente cuestión de educarse. Es cuestión de saberlo hacer. ¿Sí? Como les dije, obviamente, si pasas el día golpeándote en la bicicleta o en los esquís, no vas a querer montarte. Hasta que venga un mentor y te enseña en 24 horas, en un día, en dos días, a esquiar. ¿Ok? Pero si no crees que puedes, porque mi amiga dice, no, es que yo no voy a poder, es que me voy a salir fracturando, pues no vas a ni a intentar. Y por eso es tan importante, no solamente que tú no vas a aprender a esquiar en una clase teórica. Tú te tienes que poner los esquís y montarte. Por eso las clínicas de ventas, miren, los testimonios más poderosos que nosotros tenemos son de gente que hace clínicas con nosotros. Que es una clínica de ventas, una vez que yo te enseñé a vender, dramatizamos. Y yo te digo, ok, véndeme tu producto. Y yo te digo, muy caro. Y tú me tienes, y después de que lo haces conmigo dramatizando, yo te digo, no, hiciste esto bien, pero hiciste esto mal. Vamos a hacerlo otra vez. Y a la cuarta o quinta, tú ya sales hecho una cuchilla, que nadie te vuelve a objetar el precio. ¿Verdad? Porque aprendes haciendo, no solamente viendo teoría. ¿Ok? Entonces, dedícate a aprender a vender, a generar ingresos. Conviértete en una máquina de generar ingresos y delega a todos los demás. Todos los que están acá, que tienen problemas económicos, los que me pusieron dinero, 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 su problema es de ingresos. ¿Y cómo se soluciona? Ventas, 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 ventas. Más ventas, más ingresos.